El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diosesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 10 DE JUNIO De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hasta hoy, cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes. Pero cuando se vuelven hacia el Señor, se quitará el velo. El Señor del que se habla es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por eso, encargados de este ministerio por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Si nuestro Evangelio sigue velado, es para los que van a la perdición. O sea, para los incrédulos. El Dios de este mundo ha obcecado su mente para que no distingan el fulgor del glorioso Evangelio de Cristo, imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos que Cristo es el Señor, y nosotros siervos vuestros por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del seno de la tiniebla, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor Celegramos hoy con toda la iglesia, esta gran fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, justo en la víspera de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Una fiesta que es un poco eco y prolongación de la fiesta del Jueves Santo, donde celebrábamos la institución del sacerdocio. Hoy en la primera lectura leíamos a Isaías en el capítulo 52 y 53, donde se presenta al siervo de Yahvé con una función sacerdotal, no ofreciendo cosas exteriores, sino ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Cargó con nuestros pecados, cargó con nuestros crímenes, soportó nuestros sufrimientos, sus heridas nos han curado. Esa es la grandeza del sacerdocio de Cristo, que no ofrece cosas exteriores, sino que se ofrece a sí mismo. Y la tarea, dice Isaías, será justificar a muchos. Es decir, poner a todos en paz con Dios y equilibrar la balanza que nuestros pecados habían desequilibrado. Por eso ya desde el Antiguo Testamento, desde la época de Isaías, se hacía este anuncio. En el texto del Evangelio, escuchábamos narrado por Lucas aquel momento de la última cena judía que se iba a transformar en la primera Eucaristía cristiana, la que Jesús celebra con sus discípulos. Dice el Señor que no volverá a comer de ese pan de la Pascua ni a beber de ese vino hasta que llegue el Reino de Dios. Está hablando del Reino Celestial, de la Gran Jerusalén Celestial. Pero mientras tanto, entonces se queda presente en ese poco de pan y en ese poco de vino. Por eso Cristo como sacerdote sintetiza las tres realidades propias del Antiguo Testamento. Él es el sacerdote porque ofrece, Él es la víctima porque se sacrifica, y Él es el altar porque sobre Él nosotros ofrecemos y presentamos al Padre Eterno. Hay que recordar hoy que la expresión sacerdote es un término genérico común a cualquier tipo de religión. Desde los sacerdotes que tenían los judíos hasta los sacerdotes de otras culturas, incluso hasta los sacerdotes de los seguidores del maligno. porque sacerdote significa el que ejerce lo sagrado. Cuando hablamos de sumo sacerdote, hablamos del máximo y del todopoderoso, en este caso de Cristo Jesús. El término que sí es exclusivo del cristianismo es el término presbítero, que se aparece únicamente en las cartas de Pablo, aquel anciano y maduro en la fe puesto puesto para acompañar a sus fieles. Que esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote nos lleve a reconocer al Señor como el único y auténtico mediador que nos conduce al Padre. Que nos lleva a entender que el sacerdocio que Él ha delegado a aquellos que ha consagrado no lo merecemos nosotros como personas. Es Él el que nos capacita y nos hace dignos. y por eso jamás el instrumento podrá interferir en la gracia que a través de nosotros el Señor derrama. Hace algunos años frente a algunas críticas que había a algunos sacerdotes que no eran lo suficientemente idóneos pues un curita de pueblo puso un ejemplo muy claro y le decía a la gente quiero que me respondan esta pregunta ¿Ustedes con qué se bañan? con el agua con el tubo y la gente dice pues Padre con el agua y fue Padre exactamente por viejo mohoso torcido que está el tubo el agua que sale de ese tubo sirve para lo mismo para limpiar lo mismo sucede con el sacerdocio nuestro aunque no seamos tan idóneos como el Señor espera aunque tengamos limitaciones pecados situaciones adversas jamás el instrumento puede deformar la gracia porque es indeformable porque viene de Dios mismo es una invitación a todos ustedes como fieles a no escoger al sacerdote al cual les gusta la misa es muy triste ver que en algunas parroquias la gente llama ¿quién celebra las seis? porque si es el padre Pepito Pérez entonces a esa no voy porque está viejito y no me gusta yo quiero cuando celebre el otro y hacer eso significa despreciar a Cristo sacerdote en la presencia de ese sacerdote que humanamente no es querido porque jamás el instrumento puede deformar la gracia siempre es Cristo sacerdote quien se hace presente independientemente de quien presida la celebración que en esta fiesta podamos crecer en eso y orar y hacer el compromiso de orar constantemente por los ministros para que el Señor nos conceda santidad perseverancia eficacia y sobre todo coherencia entre las cosas que creemos que celebramos y las cosas que vivimos y las cosas que vivimos en la presencia en la presencia